Desde que le conozco en el mundo del diseño y las artes, su rostro y personalidad califican en lo de mujer elegante, inteligente y necesaria. Es una cátedra, es una profesora, es una maestra en el diseño. Marta Mosquera define la vida a través de los colores y las líneas. Esta es la esencia que le da entrada en todo lo que concierne a lo visual en Santiago de Cuba. A partir de sus primeros estudios en la Academia José Joaquín Tejada, donde entramos juntos, por cierto, se proyectó hacia el diseño, específicamente el diseño gráfico, el diseño más especializado todavía en el libro. Mosquera disfruta el trabajo en equipo y así va ordenando el diseño que va a acompañar a la 17ª edición del Coloquio Internacional de Lingüística Aplicada, que este año se dedica al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución. Desde el 2010, ella termina la imagen de estos encuentros. La edición de 2019 está cercana y es anfitrión y símbolo, el amarillo, del cuartel Moncada. Nuestra galería René Valdés siempre ha trabajado en correlación con la mayoría de los artistas que han expuesto ahí, en todo lo que es la imagen gráfica de la exposición, dígase invitaciones, catálogos, carteles. De carteles, logotipos y portadas conoce la historiadora del arte. Ella definió la temperatura e ilustraciones de uno de los proyectos más importantes de la Fundación Caguayo. En el 2011 salió el primer número de la colección Cultura Artística y Literaria en Santiago, Medio Milenio, que con más de cinco volúmenes pretende rescatar la memoria cultural de esta parte de Cuba. Se seleccionaron los colores a partir del significado de los colores, lo que tuviera que ver con cada tema. Por ejemplo, en este caso, expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras, escogimos el rojo. En el caso de uno que nos aparece, que es el de la danza, escogimos el naranja, porque es el color más cálido y es el color más sensual. Y entonces, la danza es la expresión, la sensualidad del cuerpo. Entonces, en el caso de Santiago Literario, escogimos este ocre con el marrón, que es un poco más intelectual. Santiago de Cuba será subsede de la Bienal de Diseño y Mosquera tendrá una participación activa en el programa. Voy a hacer una exposición de diseño, que es un recuento más o menos. Todo se diseña, y entonces es un recuento de todo lo que yo diseño, que todo se diseña. Y será en la galería del Caguayo, que pertenece al Caguayo, en Camagüey. Karina Ansoto Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.